Tú me buscaste, no me olvidaste, enamorado de un recuerdo Yo mientras pensaba, cómo encontrarme con el verdadero amor eterno Vivimos envueltos en un sí eterno y aunque volvamos a vernos Sigue la llama, sigue el recuerdo, pero nunca quise de tus besos Vete, vete, baila con otro, cuando te fuiste mi mundo era un terremoto Ahora vivo mi locura, sin miedo a las alturas, baby ya borré todas tus fotos Bebecito no soy tuya, en tu juego no me incluyas Ahora soy la reina del baile, déjame a mi aire, ya no eres el dueño del party Bebecito no soy tuya, en tu juego no me incluyas Ahora soy la reina del baile, déjame a mi aire, ya no eres el dueño del party Yo de ti ya no necesito, tú te cuidas solito Ya no soy la que por ti sentías de los bebés Brindemos por lo que vivimos, me queda lo bonito Sigue tu camino que yo ando por el mío Me sobran razones, pa' que yo te olvide Ya no quiero saber de tus temores, no quiero que tú te enamores Vete, vete, baila con otro, cuando te fuiste mi mundo era un terremoto Ahora vivo mi locura, sin miedo a las alturas, baby ya borré todas tus fotos Bebecito no soy tuya, en tu juego no me incluyas Ahora soy la reina del baile, déjame a mi aire, ya no eres el dueño del party Bebecito no soy tuya, en tu juego no me incluyas Ahora soy la reina del baile, déjame a mi aire, ya no eres el dueño del party Yo de ti ya no necesito, tú te cuidas solito Ya no soy la que por ti sentías de los bebés Brindemos por lo que vivimos, me queda lo bonito Sigue tu camino que yo ando por el mío Ese recuerdo, recuerdo va a volver Esas secuelas, cuelas en tus pieles Esas ganas de ver, de volverte a ver, nunca van a desaparecer Sé que tú eres mi bebé, bebecita, aunque tú por mí ya no te derrita No podré olvidar todo lo que por ti sentía Bebecito no soy tuya, en tu juego no me incluyas Ahora soy la reina del baile, déjame a mi aire, ya no eres el dueño del party Bebecito no soy tuya, en tu juego no me incluyas Ahora soy la reina del baile, déjame a mi aire, ya no eres el dueño del party